Audiovedabase.com presenta Sri Chaitanya Charitambhita Adilila, capítulo 5, texto 142 Ekleishwara Krishna Arasabhaviretya Yariyaise Nashaya Yitaise Kareneityam Traducción, por su divina gracia hace Bhaktiviranta Swami Prabhupada, Yaisila Prabhupada Únicamente Sri Krishna es el controlador supremo y todos los demás son sus sirvientes que bailan como él quiere Texto 143 Traducción, por su divina gracia hace Bhaktiviranta Swami Prabhupada, Yaisila Prabhupada Así pues Sri Chaitanya es también el único controlador, todos los demás son sus compañeros o sus sirvientes Textos 144 y 145 Traducción, por su divina gracia hace Bhaktiviranta Swami Prabhupada, Yaisila Prabhupada, Yaisila Prabhupada Sus mayores como Srinityananda, Advaita Charya y Srivastakur, junto con los demás devotos suyos, ya sean inferiores, iguales o superiores a él, forman su séquito y colaboran con él en sus pasatiempos El señor Gauranga satisfece sus propósitos mediante su ayuda Texto 146 Traducción, por su divina gracia hace Bhaktiviranta Swami Prabhupada, Yaisila Prabhupada Sri Advaita Charya y Srila Nityananda Prabhu, que son partes plenarias del señor, son sus compañeros principales, con ellos el señor realiza sus diversos pasatiempos Texto 147 Advaita Charya Gosani, Saksat Ishwaram, Prabhupada, Yaisila Prabhupada Sri Advaita Charya es directamente la suprema personalidad de Dios, aunque Sri Chaitanya le acepta como preceptor, Advaita Charya es un sirviente del señor Significado Sri Chaitanya siempre ofrecía respetos a Advaita Prabhu, como lo haría con su padre, porque Advaita era incluso mayor que su padre Sin embargo, Advaita Prabhu siempre se consideró a sí mismo un sirviente de Sri Chaitanya Sri Advaita Prabhu e Ishwara Puri, el maestro espiritual de Sri Chaitanya, eran discípulos de Madhavendra Puri que fue también el maestro espiritual de Nityananda Prabhu Así pues, Advaita Prabhu, como tío espiritual de Sri Chaitanya, había de ser respetado siempre porque se debe respetar a los hermanos espirituales del propio maestro espiritual, tanto como se respeta al maestro espiritual Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, Sri Advaita Prabhu era superior a Sri Chaitanya Pero, sin embargo, Advaita Prabhu se consideraba un subordinado de Sri Chaitanya El maestro espiritual de Sri Chaitanya El maestro espiritual de Sri Chaitanya